¿Cómo están amigos? Una vez más, saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer una meditación muy especial y muy importante, porque nos va a ayudar a soltar situaciones, problemas, preocupaciones. Muchas veces yo les digo, entréguenlo al universo o entréguenlo a los ángeles. Y me dicen, ¿pero cómo lo suelto? ¿Qué puedo hacer para soltar una situación? Este ejercicio que vamos a hacer juntos nos va a ayudar a entender lo que nos preocupa. Y nos vamos a animar a soltarlos, porque cuando nosotros soltamos una situación y la entregamos sin preocuparnos, se resuelve, porque ya van a comprobar que en el universo todo está ordenado. Así que vamos a hacer juntos esta meditación. Vamos a ponernos cómodos, podemos sentarnos en el piso, en la cama, donde quieran, con una postura cómoda para que puedan relajarse. Y vamos a empezar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar solamente en el aire. En cómo entra por la nariz, cómo pasa por la garganta y cómo llega a nuestro corazón. Vamos a sentir que el aire que respiramos es luz que a su vez cada célula nuestra irradia luz y formamos un aura de luz tan grande como querramos tener sin límites para él. Y cuando todo es luz dentro nuestro sentimos que crecemos sin esa luz y que esa luz se expande, que nos metemos dentro de ese globo de luz. y vamos a volar sin peso entre estrellas y planetas. Y nos vamos a encontrar mientras volamos con nuestro ángel de la guarda que nos va a entregar en nuestras manos una cámara. Con esa cámara vamos a observar toda nuestra situación actual. nuestros problemas nuestras preocupaciones nuestros miedos eso que queremos resolver y no sabemos cómo como si fuéramos otra persona. Vamos a observarnos desde otro lugar. Y cuando terminamos de observarnos le entregamos nuevamente la cámara a nuestro ángel y él nos va a entregar en su lugar una bolsa. en esa bolsa vamos a guardar todos esos problemas situaciones difíciles preocupaciones tristezas miedos hasta que sintamos que esa bolsa es cada vez más pesada. Y una vez que tenemos nuestra bolsa llena de todas estas situaciones vamos a entregársela a nuestro ángel pero a entregarla de verdad. Y una vez que la entregamos ya no tenemos por qué sentir el miedo porque ya lo soltamos en las manos de nuestro ángel y ahora vamos a permitir que todo esto se resuelta. Una vez que soltamos nos dirigimos a un mar y sentimos que flotamos en esa agua limpiando el cuerpo físico el cuerpo mental el cuerpo emocional y nos sentimos libres salimos del agua nos secamos sentimos el sol y pedimos la asistencia de todos los ángeles de la sabiduría y sentimos que todo está en orden todo está en armonía todo es luz todo es paz y todo se va a resolver porque ya lo soltamos porque confiamos porque lo entregamos a Dios al cosmos a nuestro ángel a quien queremos pero lo soltamos y vamos a pensar que no aceptamos el resultado que lo que sea que tenga que venir va a ser lo mejor y vamos a sentir que en nuestro corazón se abren muchas puertas que nos van a conectar con todo lo bueno que vamos a recibir y así nos vamos a quedar envueltos en esa luz pensando en que si lo soltamos ya está ordenado y se va a resolver ahora sí sentimos que una luz blanca nos cubre que cubre todo nuestro cuerpo como si fuera un cono de luz que nos envuelve y vamos descendiendo de ese tubo riéndonos divirtiéndonos felices en paz sintiendo esa sensación de bienestar y sintiendo que todo está bien que todo está ordenado desde la armonía el amor y la luz y cuando nosotros queremos muy despacito podemos abrir los ojos y volver al lugar donde salimos espero que este ejercicio realmente les sirva porque es muy importante así que si no pueden hacer esta meditación todo el tiempo porque tal vez están en un momento donde no tienen ordenador computadora pueden imaginar que tienen una bolsa y en esa bolsa guardan todas sus preocupaciones y las entregan puede ser a su ángel al universo al cosmos al padre a la energía pero la sueltan y van a ver como todo se ordena yo lo pude comprobar cuando soltamos una situación se resuelve pero cuando decimos soltar no estemos pensando cuando se va a cumplir cuando se va a resolver porque la idea es soltarlo entregarlo y esperar van a ver que buenos resultados van a recibir espero que les guste espero que les de buenos resultados estoy segura que sí y desde ya decreto que bendigan cada gracia recibida aún antes de recibirla un abrazo de luz para todos muchas gracias